Y en maratón también están trabajando el jugador Kevin Espinosa, habla de lo que ha sido la pretemporada y lo que espera para el próximo certamen ligero. Ahorita es una oportunidad muy importante, una revancha pues se puede decir porque en los torneos anteriores hemos venido haciendo bien las cosas, ya por último hemos decaído un poco, pero bueno, ahorita prepararlos de la mejor manera para todo el torneo siempre pelear el primer puesto y lo que se quiere el título también. Y siempre en el maratón, ayer se hizo oficial el fichaje delantero argentino, Bruno Volpi, el verde, lleva a un goleador que hizo un buen trabajo en el platense. Bienvenido Volpi al verde. Llegó Bruno Volpi al verde, pero también se confirmó que el histórico delantero catracho, Carlos Costly, se va del equipo de San Pedro Sula. El maratón agradeció a Costly por todo el sacrificio que hizo con ellos cuando fue parte de la plantilla. Costly se suma a las bajas de Asamada Ariano, Justin Arboleda, Carlos Roches, Mayron Flores y Víctor Berríos. Costly marcó siete goles en el último torneo con el maratón.